. ¿Cómo andas? Hola. ¿Estás bien? Bien. Che, acá está el... No, no, me estoy esperando a alguien. Sí. Vos me compraste por Monocado Libre este bonsai de plástico. No, 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 yo no te compré nada. Son 2.500. No, 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 yo no te compré nada, flaco. Sí, vos me compás, yo, Robertito... No, vos te esperás a alguien. ¿A quién estás esperando? Estoy esperando una cita, estoy por hablar con alguien, necesito que te vayan. ¿Pero es la primera cita? No te importa, flaco. ¿Vos sos Robertito16, arroba Pikachu, arroba Yarsa? ¿Qué es? En Monocado Libre. No, yo no compro, no compro por Monocado Libre. Tranquila, flaco, ¿qué haces? 2.500 me tenés que dar. ¿2.500 qué? Sí. No compro. Tomá, llévatelo, por favor. Hablamos por mensaje de texto, me dijiste que ibas a estar con una camperita celeste. Esto es verde, primero, y yo no compro por internet, ¿me podés? Vos me compraste este bonsai y está 2.500 pesos. Dame los 2.500 pesos. Porque me hiciste viajar desde José Leon Suárez con el bonsai de plástico. Vamos, che. Claro, yo no compro. Y te pido, por favor, si puede ser que me pongas en los comentarios, no se concretó la venta. ¿Para qué, flaco? Para que no me cobren la comisión a mí. ¿Cómo? Para que no me cobren la comisión a mí. Todo lo que vos quieras que lo que me estás diciendo es hermoso. Que vos sos ya venida de José Leon Suárez es un acto precioso. Que hagas esto por los compradores me parece genial. Me parece fantástico. No, no, no. Pero escuchame a mí. Escuchame una cosa. Me parece genial. Sos un gran vendedor, flaco. Te felicito. Un gran vendedor. Que estás ya venido a San Bernardo de José Leon Suárez. Hablo muy bien de ti. Pero yo no compro una mierda. Llevátete bonsai. Metetelo en el ojete. Y a mí déjame en paz. ¡Me dijiste vos! En el bar del hotel voy a estar con un camperita celeste. Te vuelvo a decir. ¡Hacete cargo de que querés el bonsai! Flaco, espérate. Y dejá de gritar que la gente está mirando. Tómatela. ¡Huelen bien! Dejá de gritar porque la gente está mirando. ¡No quiero el bonsai! Te lo llevas. Te llevás el bonsai este de mierda y te vas, flaco. Andáte, flaco. Andáte que me... ¡No me compres el bonsai de plástico! Y no me importa nada a quién estés esperando vos. ¿Me compres el bonsai de plástico o no me voy nada? ¡Nos somos tres! Por favor calificame positivo. Cualquier cosa comprame directo a mí. No te fije por la página. Andáte. Si querés más, avísame. Esto de los bonsai es buenísimo. En Argentina no labura el que no quiera. ¡Oh! Mirá lo que te compré. Un bonsai que vos te gustaba violeta.